...curia y el juicio a Jonathan Biale que ayer adelantamos y que también la revista Noticias se hizo eco con una nota del fin de semana contando un poco más los pormenores de una guerra que viene de antes por un departamento que en todo caso pertenecía a Mauro Biale, al padre de Jonathan que quiso venderle a Tinelli en 2 millones de dólares y que Tinelli no le quiso comprar y a partir de ahí un encono que hace que se le agarre con él Jonathan Biale cada vez que puede en la tele y que una cosa es agarrársela con él criticarla, como podemos criticar todas otras cosas, es decirle narcotraficante eso hizo que Tinelli por primera vez lleve a la justicia a un periodista y haya iniciado esta demanda millonaria, como dice la nota porque ronda los 60 millones de pesos a beneficio de ganarlo Tinelli de la Casa Garra la nota de noticias justamente hace hincapié en estos detalles y aparte en la nota de noticias, la nota que tenemos con Marcelo Tinelli es muy reveladora porque la nota de noticias dice que el entorno de Jonathan Biale ha querido acercar partes con Tinelli que quieren ver si se puede hablar y toda esa historia y Tinelli ahora nos va a contar qué pasó con el entorno cuánta plata le va a pedir a Jonathan Biale y que no solo va por Jonathan Biale sino va por el lugar donde trabaja mucha data porque obviamente la nota dispara Tinelli se ve que no tiene ningún tipo de, porque lo que vimos no tiene ningún tipo de reparo o de contradicción con el tema de lo que dice la nota justamente se habla de pasar un límite el entorno de Tinelli dicen que le molestó que lo arrastraran a un escándalo y lo quisieran manchar con algo que él no tiene nada que ver que es directamente corrupción, juego, narcotráfico siente que fue de mala leche el hecho de que lo mencionaran con un supuesto vínculo al narcotráfico y la corrupción sigo, esto es parte de la nota que se publicó el fin de semana y acá van algunos detalles que adelantamos tras el fallecimiento de Mauro, Jonathan quería desprenderse de esa propiedad ubicada en la Torre Le Parc del barrio de Palermo y buscó que fuese Tinelli quien la comprara a dos millones de dólares por ese departamento Tinelli no tenía por qué comprarlo es como cualquier negociación que puede no prosperar cosa que pasó pero de ahí viene como aparentemente la pica luego hablan de los dichos y las chicanas de parte de Jonathan Biale le hacía a Tinelli cuando dijo estoy juntando guita, tenés unos mangos a un colega nuestro que le escribió por el juicio de Tinelli estamos haciendo una colecta con Santi Maratea para juntar la guita pero esto claro Maratea en el mundo Tinelli tiene otra connotación porque tuvo una relación con Guillermina Valdés su expareja bueno aquí algunos puntos de la nota que ahonda en este juicio luego hablan de que Jonathan Biale eso estuvo que Tinelli recibía plata de Insaurralde cuando lo consultaron por la denuncia en su contra se hizo desentendido luego se habla de que no se dio por notificado Jonathan Biale cuando Tinelli le mandó el juicio o el inicio del juicio la demanda nunca la recibió por eso no se presentó a la mediación y que además si llevó mediación que fracasó Biale habría intentado sacar posiciones y el conductor no quiso porque Tinelli quiere ir al juicio no quiere mediar porque dice que esta vez se pasó un límite justamente al vincularlo con corrupción y narcotráfico como dice la próxima captura cruzaron un límite sigo con la próxima en sus 30 años de carrera es la primera oportunidad en la que Tinelli recurre a la justicia por los dichos de un periodista en contra suyo en este caso Jonathan Biale y por último 60 millones de pesos se impuso como resarcimiento económico en este juicio que serían destinados de ganar Tinelli a la casa carga bueno Marcelo Tinelli fuerte es un tipo que obviamente aguanta le han dicho de todo y las críticas y el tipo bueno las contesta o no pero sabe que el medio es así pero es la primera vez en 30 años que lleva a un periodista y al grupo que lo tiene contratado a juicio mira hace poco te tuviste que enfrentar a declaraciones bastante fuertes de Johnny Biale hiciste un juicio ¿cómo viene la situación? será un tema que lo va a resolver la justicia yo es la primera vez que hago un juicio a alguien me parece que cuando se nunca en mi casi 40 años de carrera le hice un juicio a nadie jamás y han tenido la verdad absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa y he hablado con todos los periodistas tengo mejores relaciones pero siempre se puede hablar lo que pasa cuando hay algunas acusaciones que me parece que están fuera de lugar y que me parece que no las puedes hacer libremente entonces me parece que eso mismo está bueno que lo diré mal la justicia lo diré mal la justicia yo lo que hice es un juicio donde no tengo ni ganas de mediar nada o sea le está bancado un montón de cosas que te han dicho de vos digo esta generó como un quiebre por eso digo por lo que dijo entonces digo que vayan a buscar el tape que vean ahí los jueces van a tener la oportunidad de dictaminar y yo digo yo puse una cifra y creo que voy a aumentar esa cifra todavía el día del juicio y ojalá ojalá sea condenado él y el grupo donde trabaja ojalá que esa condena también le sirva a un montón de chicos y familias del hospital Garrahan que la están luchando permanentemente porque yo no quiero ningún peso para mí pero me parece que es algo que se fue fuera de lugar y además no tuvo ni el tupe de llamar para pedir disculpas al contrario además es el gracioso entonces me parece que no da el dinero es para donarlo y por eso no permitir la rectificación no es que no tengo no tengo porque la actitud no está entonces vos te das cuenta cuando alguien no está en la actitud al contrario entonces digo dejalo el juicio y que lo decide un juez no digo no tengo razón yo o si tengo razón y verás si tiene razón él que lo definamos en un juicio y eso es lo que nos dejó